Hola a todos, muy bienvenidos una vez más a Hermosa Suculenta. Yo soy Damaris, les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues en el día de hoy, mucho calor. Las temperaturas van a subir a los 90 grados Fahrenheit. Imagínense ustedes, tuvimos temperaturas en bajo cero, 10 grados, 20 grados Fahrenheit y ahora vamos para los 100 grados Fahrenheit. Bueno, pues así son las temperaturas de este país. Las temperaturas bajan a cero y suben a más de 100 grados Fahrenheit. Es una locura, pero es nuestra realidad. Como pueden ver, estoy ya con la humedad del calor del verano. Ya oficialmente estamos en verano. Hello verano, hello summer. Les voy a mostrar cómo están mis plantas hoy día, las que están a pleno sol. Se las voy a mostrar, las que están en la escalera. Están gigantes, están hermosas, con unos colores lindos, hermosos. Acompáñenme a ver estas plantas que están sumamente espectaculares con el sol y el calor del verano. Acompáñenme. Les presento este hermoso Cotiledon orbiculata. Ya lo vieron en un short que subí hace unos días. Y miren lo gordito, lo compacto, lo hermoso que está. Pero miren ahora, en la actualidad, está en floración. Miren qué hermosa, qué espectacular es esta floración en color orange en el centro amarillo. Son unas campanitas hermosas que yo estoy feliz con él. Es una planta que me encanta. Cada día me enamoro más de ella. Fácil de cuidar. Una planta que requiere de pocos cuidados. Realmente me sobrevivió muy bien el invierno con el poco sol que tuve. Pero miren lo compacto que está. Es una planta que con invierno, con el poco sol que tengo, miren cómo se ha mantenido. Ahora está recibiendo un poco más de sol. Pero miren lo gordito, lo hermosísimo. Me encanta esta planta. Miren qué belleza su floración. Ahora mismo está estresado por la cantidad de sol que tiene. Pero sí está espectacular. Bueno, continuamos con otra belleza de mi jardín que también está empezando a florecer. Es el cotiledón péndex. La verdad que también es uno de mis favoritos. Me encantan. Me encantan estos gorditos. Me encanta la forma. Me encanta cómo cuelga. Me encanta todas estas hojitas gorditas. Las hojas gorditas son de mis favoritas. Me encanta este color azulado, verdoso. Esto es lo que más me gusta del cotiledón, que es un género de suculenta que se cuida muy fácil. No es una planta que se pudre muy fácil. Entonces es una planta muy atractiva que se la recomiendo a los principiantes, a los que están empezando con la suculenta. Este género de cotiledón es de los más fáciles de cuidar. Bueno, pues cambiando de fácil a un poco más delicado. Este cotiledón orbiculata variegado sí es delicado con el riego. Yo les recomiendo que chequen muy bien el sustrato antes de regar, que sus hojitas estén un poco arrugadas, porque sí se pudre fácil. Este, como ya les había dicho en otros videos, lo rescaté. Lo rescaté porque se me estaba pudriendo. Lo que hice fue sacarlo, dejarlo sin sustrato unos días a que se secaran un poco las raíces. Y aquí está, miren qué lindo, está un poco estresado. Miren los colores rosados que tiene. Es una planta muy hermosa. Es una planta que todavía se ha mantenido un poco cara en el mercado. Ha bajado un poquito, pero no mucho. Y nada, es una planta de las más bellas en color, en forma. Y el cotiledón orbiculata, como les dije, es de mis favoritos. Y ha crecido bastante porque estaba, se quedó con dos o tres hojas nada más. Y miren lo bien que se ha recuperado. Es hermosísimo. Les presento otro cotiledón de mis favoritos. Indiscutiblemente es una hermosura, una explosión de color. Miren estas hojitas. Este es un poco más alargado, un poco más delgada sus hojas. Su forma varía un poco, pero es hermosísimo. Lo que quiero más mostrarle es los colores. Miren los colores estresado que tiene. Miren lo rojo que está en el borde. Está en su máximo esplendor. Ni siquiera en invierno me dio estos colores tan lindos, tan pronunciados. Estoy muy feliz porque es una planta que se ha mantenido muy sana en mi jardín. El invierno lo pasó muy bien. Entonces es un éxito y es un cotiledón que lo recomiendo. Es una planta exótica, pero muy fácil de cuidar. Aprovecharé este tiempo de calor para trasplantarlo. Quería decapitarlo, pero no sé. A veces no me gusta cortar mis plantas, pero sí voy a trasplantarlo para que me crezca más. Es un arbusto precioso. La verdad es que me encanta. Yo espero que ustedes lo agreguen a su colección porque, aunque es una planta exótica, no es difícil de mantener a salvo. Miren qué hermosura este cotiledón orbiculata. Bueno, cambiamos de género. Les presento esta Echeveria Atlantis. Quiero mostrarle cómo le ha favorecido el sol que le estoy dando en la escalera. Es una Echeveria que le gusta el sol. La mayoría de las Echeverias necesitan de 4 a 6 horas de sol para mantenerse compacta, para mantener sus hojas ergidas y fuertes. Es una Echeveria que si está a semisombra, sus hojas se parten, se le abren las hojas. Es una Echeveria que necesita varias horas de sol para mantenerse bonita, compacta y que crezca a su mayor esplendor. Es una suculenta que a mí me encanta. Es una Echeveria que he tenido desde el inicio, que empecé con las suculentas. Y miren, está hermosísima. Esta planta la tengo en la escalera. Le está dando 6 horas de sol. Y miren lo linda que está. Me encanta. Es una planta que se cuida muy fácil. Ya ustedes la conocen. Es una planta muy común, pero es muy, muy hermosa. Esta forma de roseta la hace muy especial. Bueno, este sol que tengo en la escalera ha hecho que estas plantas crezcan mucho. Estas plantas están desarrolladas en un sol de 6 horas, un sol pleno. Para los que me han preguntado por el patio, este patio no me pertenece a mí. Le pertenece al primer piso. Esta casa es de dos niveles. Y nada, sufro mucho al verlo porque no lo usan. Pero nada, el momento de Dios es perfecto y yo espero en él. Bueno, pues como pueden ver, todas estas plantas están espectaculares. Han crecido un montón. Están súper gigantes. Las hojas fuertes, el color. Es un color estresado, un color bonito. Las pálidas, se las voy a mostrar una por una para que vean la magia del sol. La cantidad de horas es muy significativa en las suculentas. Las suculentas que tengo en la terraza a estas están muy diferentes porque estas tienen 6 horas de sol y sol pleno. Las suculentas crecen muchísimo y se desarrollan al máximo cuando están con las horas de sol que les corresponde. Bueno, pues les quiero mostrar esta Echeveria. Miren lo estresada que está. Cuando una Echeveria está estresada, tiene varias horas de sol, esta es la muestra. Miren sus bordes en un tono rosado, en un rosado fucsia. Pero lo más importante es la forma de la roseta. Miren cómo está tan compacta. Miren cómo están sus hojas mirando hacia arriba. Y miren lo recogida que está. Esto es debido a las horas de sol que están recibiendo las suculentas. Otra cosa es lo fuerte que se ponen sus hojas, lo grande que pueden crecer las hojas de las suculentas cuando tienen 6 horas de sol a 8 horas de sol. Yo no puedo a todas mis suculentas darle más de 6 horas de sol porque las tengo en la terraza. Ya ustedes saben que creo que 4 horas de sol es el mínimo que ellas me reciben. Pero miren aquí en la escalera, donde tienen sol hasta las 2 me parece de la tarde. O sea, ellas sí reciben 6 horas de sol. Miren la muestra, miren qué linda. Me encantan las suculentas cuando tienen 6 horas de sol y a pleno sol. La verdad, miren qué hermosura. Ustedes saben también que solamente ahora puedo tener estas suculentas aquí porque ya en el frío pues tengo que resguardarla. Miren qué hermosura. Esta es la prueba de que el sol es lo más importante para las suculentas. Es el número uno para tenerlas sanas, grandes y espectaculares. Miren esta hermosura que rara vez se lo comparto. Miren qué lindo está este Captum. Me encanta este tesoro. Lo compré en Juntipo y no dudé en comprarlo. Este Captum me encanta. Me encantan esas espinas. Me encanta el color. Las espinas son en un tono grisáceo. No sé si lo pueden apreciar, pero me encanta. Lo tengo aquí a pleno sol para ver si me regala alguna floración. Además de que los Captums con espina necesitan más horas de sol. Miren qué hermoso. Les dejaré el nombre. Me encanta. La verdad es que me encanta este espinoso. Les quiero mostrar los Ionium ya están en reposo. Ya se están cerrando las rosetas. Como pueden ver, esta ya tiene forma en el centro. Ya se está cerrando. Esto es normal en esta época de calor. A los Ionium no les gusta el calor. Ahora a ellos les gusta el frío. Ya en otoño ellos comienzan a abrir de nuevo. Comienzan a abrir sus rosetas. Y empiezan a desarrollar hijuelos y a crecer enormes como crecen estas plantas que son más que hermosas. Ahora mismo los tengo un poco resguardados del sol directo. Solamente una rasolana. Es normal que se les sequen las hojas. Ya les voy a mostrar otros que están perdiendo varias hojas. Miren, también se estresan mucho porque como están inactivos, el poco sol que les da los estresa y les da un color más fuerte. Este, miren esto en este tono, en un rojo oscuro. Este es la rosa negra. Es de por sí su color rojo oscuro, pero está más negro. Quería mostrárselo porque aunque estén inactivos y pierdan muchas hojas, no es que dejen de estar hermosos. Miren estos colores tan exóticos y extraordinarios. Este ya se lo había mostrado. Este está en este color brown, pero miren, del centro ya viene verde. Me gusta también en su color verde. Este onion huele muchísimo. La verdad que a veces hasta alergia me da de lo rico que huele. Normalmente los onion no tienen fragancia, pero este sí que huele delicioso. Yo les recomiendo este onion. Si no lo tienen, agréguenlo a su colección. Bueno, así lucen en esta época. Como pueden ver, varias hojitas secas. Pero como ya les dije, no les gusta el calor y se van a quedar pelones. Van a perder la mayoría de sus hojas. Poco riego. Yo los riego quizá dos veces al mes, dependiendo lo que me digan sus hojas. El estado de la planta. Este es el estado normal de estas plantas en verano. Bueno, este es el lily pad. No es que está muy bien que digamos. Miren el color oscuro. Él es verde esmeralda. Y miren, este es el estado de los aeonios en verano. La verdad es que es una planta que detesta el calor. Pero no me preocupa. Sí se ve un poco rara la planta. Parece como si estuviera muriéndose. Pero es normal. Estas plantas resurgen cuando viene el frío. La verdad es que es una de las plantas que más aman el invierno. Igual que yo, yo les diré que sí me gusta el frío. En el frío yo tengo más energía y me siento más animada que en el calor. Bueno, quiero mostrarles este trabajo que hice con esta sendeveria lila mint. Miren qué hermosura. La verdad es que me encanta. Miren este color lila que tiene en el centro. Si no tiene buena exposición solar, pues va perdiendo este color que es tan atractivo en esta suculenta. Pero es uno de los atractivos más lindos que tiene esta sendeveria. Este color lila en el ápice de crecimiento. Miren qué linda se ve aquí. Quería tenerla todas juntas. Me ha ido muy bien con ella. Es una sendeveria muy fácil de cuidar. Me encanta cómo crece en su forma colgante. Es un poco delicada. Sus hojas se estropean mucho. Pero vamos a ver cómo crece aquí. Estas dos son propagaciones. Y es una sendeveria que se propaga por hojas, por decapitación, por hijuelos. Es una hermosura. Se la recomiendo a los principiantes. Si usted está buscando suculentas fáciles, esta es una de las favoritas para empezar con las suculentas. Aparte de lo hermosa y de lo atractiva que es, es muy fácil de cuidar. No tiene problema con el riego. Le gusta el agua. Y nada, aquí la tengo en esta maceta colgante. Me encanta cómo se ve. Vamos a ver cómo le va y cómo se desarrolla en esta forma colgante. Bueno, para finalizar este video, quiero darle un pequeño tour por estas suculentas que tengo en la escalera. Miren lo estresada que están. Esta planta, yo les había dicho que tienen que acostumbrarla al sol poco a poco porque se puede quemar muy fácil. Este está sol pleno, pero está adaptada. Durante toda la primavera la adapté al sol pleno y por eso me está resistiendo este sol de esta escalera. Este sol fuerte que es hasta las 2 de la tarde. Pero miren lo linda que está. Miren lo rizada que están sus hojas. Esta suculenta necesita mucho sol para estar en esta forma. Para que se risen muy bien sus hojas y para que crezca compacta y así cerradita como está esta. Este es el segundo verano que la tengo en la escalera. Lo ha tolerado muy bien. También recibe agua de lluvia y este sol pleno que la tiene así de grande y hermosa. Esta es otra Echeveria que me tiene feliz porque con las horas de sol que está recibiendo en esta parte del jardín, pues está espectacular. Ha crecido muchísimo. Esta es una prueba de que el sol es lo máximo para las suculentas. Ellas necesitan sol para desarrollarse, para crecer en su máximo esplendor. Y la verdad es que estoy feliz con todas estas plantas. Miren la pálida. También ha crecido bastante. Estos son hijuelos de una decapitación. Es increíble como de la noche a la mañana las suculentas crecen enormes. Y la verdad que estoy feliz. Estas plantas están adaptadas durante toda la primavera. Las adapté con el sol pleno para que ahora en verano puedan tolerar el sol y no se quemen. Miren estos colores tan hermosos de esta pálida. La verdad es que están todas hermosas. En días, miren lo gigante que está esta planta. Es sorprendente lo grande que está por las horas de sol que está recibiendo. Y nada, yo les recomiendo que aprovechen este sol de verano. Si tienen las plantas adaptadas, pues la dejen las horas de sol que más puedan tenerla. Como pueden observar, este es el área de la escalera. Aquí es que pueden recibir sol pleno algunas de mis plantas. No puedo poner muchas porque, como ustedes saben, es una escalera. Es muy peligroso que se me caigan algunas y que vayan a hacer algún desorden en el patio que no me pertenece. Y nada, aquí están estas preciosuras. Aquí tengo también la opalina. Miren lo grande que está. La opalina crece muchísimo a sol pleno. Está espectacular. Quiero trasplantarla porque no le gusta mucho esta terracota. Se deshidrata muy rápido. Quiero ponerla en una maceta diferente para que ella mantenga la hidratación. Pero miren qué linda está. Ha perdido un poco el color. A veces las suculentas cuando están a sol pleno, pues pierden un poco el color. Pero sí está fuerte, está gigante. Y nada, mis amigos y amigas. El sol es lo máximo para nuestras plantas, para nuestras suculentas. Para que estén sanas, grandes y hermosas. Con esta Echeveria Orpe me quiero despedir. Reciban un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.